¡Hola! Soy Bash, y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy como ya es costumbre en el canal les traigo la review del capítulo 201 del manga de Jujutsu Kaisen. Así es, en esta ocasión tenemos un capítulo bastante interesante pero político a la vez, ya que continuamos con el plan de Kenyaku, el cual requiere los refuerzos de Estados Unidos para así culminar su plan en las colonias. Además de que también se encargará de demostrar el verdadero poder de un hechicero, siendo algo tremendamente espectacular. Pero bueno, ya estaremos platicando y analizando lo ocurrido en este episodio, así que sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y bueno, el capítulo 201 está titulado Negociación Directa Parte 2. Pero bueno, ahora sí comenzando con el capítulo, observamos como la plática con los altos mandos de Estados Unidos continúa, en donde el presidente está bastante sorprendido por la petición por parte de Kenyaku, es decir, el requerimiento de que él lleve sus fuerzas a Japón para así secuestrar a los hechiceros y comenzar a investigar esta energía tan misteriosa. Como recordaremos dentro de estos altos mandos, había un científico que está extremadamente interesado en el poder de la energía maldita y los beneficios que éste podría traer al país de Estados Unidos, mencionando que están hablando específicamente de energía autosustentable, por lo que si lograran descubrir la fuente de poder de la energía maldita, podrían resolver una enorme cantidad de problemas en el país, explicando que la clave de todo sería encontrar la diferencia entre los hechiceros y las personas comunes, dándose cuenta de qué es lo que los hace especiales y tal vez gracias a esto encontrando la fuente de este enorme poder. De esta manera el científico aclara que para lograr alcanzar las respuestas con respecto a esta energía, se necesitará de múltiples experimentos, a lo que el presidente una vez más se sorprende ya que al parecer además de secuestrar a esos hechiceros japoneses, también será necesario someterlos a experimentos realmente terribles, con el objetivo de comprender cómo funciona su cerebro, por lo que directamente aquellos hechiceros que fueran capturados estarían prácticamente muertos. Pero bueno, a pesar de lo terrible que suena este escenario, sabemos que la nación de Estados Unidos no puede quedarse atrás de las otras naciones, por lo que si en ocasiones es necesario hacer sacrificios. De esta manera mencionan que tanto China como Rusia van a estar interesados en esta energía alternativa, ya que sería clave para que estas potencias tengan un crecimiento exponencial, aunque de esta misma manera debido a la importancia que tendrá la energía maldita en un futuro para los países, se menciona que Arabia Saudita y el resto del Medio Oriente también querrán apropiarse de los derechos energéticos, ya que básicamente esta es una de las mayores fuentes de ingreso para este tipo de países, por lo que lo lógico es deducir que ellos también van a estar muy interesados en el asunto de la energía maldita. De igual manera mencionan que países como Alemania, Francia, Corea y Turquía van a meterse a la pelea por todo esto, llegando a la conclusión de que a final de cuentas habrá una enorme cantidad de países interesados, por lo que muy pronto no va a importar si son hechiceros, el mundo empezará a cazar a los japoneses. La verdad es que sin duda alguna el futuro que proponen es realmente terrible, es decir, debido a esta energía que se está produciendo principalmente en Japón, la gran mayoría de países va a intentar explotar este potencial, por lo que de esta manera Estados Unidos trata de hacerse ver como el héroe una vez más, diciendo que si ellos logran monopolizar toda esta energía, a final de cuentas terminarán protegiendo a los hechiceros de Japón. La verdad es que me encanta la perspectiva de este científico, científico, es decir, menciona que hay que secuestrar a los hechiceros y torturarlos, haciendo experimento con ellos, pero claramente todo esto va a ser por su propio bien, ya que nosotros somos los buenos, en serio es increíble la perspectiva con la que se maneja todo esto. Pero bueno, obviamente la presión para Estados Unidos es muy importante, ya que saben que a pesar de que están negociando con ellos, también es muy probable que hayan negociado con otros países, y que directamente Estados Unidos no sea el único que tiene conocimiento con respecto a la energía maldita, por lo que tienen que tratar de actuar lo antes posible para así ganar esta carrera por un nuevo poder. De esta forma Kenyaku repite una vez más lo que había comentado, y esto es que en noviembre habrá una gran cantidad de hechiceros reunidos en un solo punto, por lo que el ataque será extremadamente sencillo, ya que en lugar de ponerse a buscar hechiceros por todo Japón, estos estarán acumulados en un lugar bastante reducido. De esta manera una vez más, el presidente logra buscar una justificación para su accionar, es decir, para así terminar de atacar Japón. Mencionando que en su país también hay japoneses, y si Japón se pone en riesgo, muy probablemente los ciudadanos japoneses de su país también van a estar en peligro, por lo que lo mejor para proteger a sus ciudadanos y su propio país será atacar Japón. En este punto ya prácticamente decidiendo que si va a atacar, y preguntándole al general que se encuentra junto a los altos mandos, que cuántas personas se van a requerir para este ataque. Presentándonos ahora sí a un nuevo personaje, el cual es el comandante del comando conjunto de operaciones especiales, el teniente general del ejército de Estados Unidos, Gary K. Johnson, que hay que resaltar que tiene un parche en el ojo, lo cual sin duda alguna lo hace ver bastante imponente. De esta manera observamos que el general también ha estado bastante atento a toda la situación, ya que para decidir su accionar pregunta acerca del tipo de pelo blanco, es decir, Satoru Goujo, dándose cuenta de que él es una verdadera amenaza, y probablemente sea muy difícil enfrentarlo. A lo que Kenyaku confirma que en efecto, este hechicero es extremadamente poderoso y una anormalidad, pero que no deben preocuparse, ya que para noviembre él estará sellado y será incapaz de actuar. La verdad es que una vez más me sorprende la capacidad de planeación de Kenyaku, ya que en este mismo momento estaba completamente seguro de que sería capaz de sellar a Satoru Goujo, afirmándolo meses antes de lograr la hazaña, demostrándonos como Kenyaku es un verdadero genio, y sin duda alguna va a ser muy difícil de desafiar. Pero bueno, continuando con la situación, después de escuchar todo esto, el general bastante confiado dice que realmente no debería haber ningún problema con respecto a enfrentar y capturar a los hechiceros, ya que independientemente de que estos tengan un extraño poder, ellos son aficionados en cuanto a entrenamiento se refiere, por lo que no son rivales para su ejército, nada puede enfrentarse a los músculos y las balas. De esta forma Kenyaku acepta la afirmación del general, diciendo que está de acuerdo que incluso en las batallas entre hechiceros, el factor decisivo a final de cuentas es la condición física, mencionando que para lograr esta misión del secuestro de hechiceros, se necesitarán al menos 800 personas, es decir un batallón completo. De esta manera el general sonríe, ya que dice que es una enorme cantidad de soldados para una misión tan pequeña, por lo que subestimando a los japoneses, menciona que no serán necesarios tantos hombres, y rápidamente en ese momento Urahume interviene, diciendo que si tiene sus dudas debería ponerlos a prueba, a lo que Kenyaku con una sonrisa y relajación exagerada dice que es verdad, ya que justamente ahí enfrente tienen a dos hechiceros, por lo que Kenyaku comienza a analizar la situación, mencionando que debe haber bastantes soldados alrededor de la Casa Blanca, obviamente para proteger al presidente, mencionando que probablemente hay unos 15 soldados afuera, ya que justamente fuera de la oficina oval, está vigilada por los mejores agentes del servicio secreto, el equipo de contraataque, 15 soldados todos equipados con blindaje antibalas y rifles, de esta forma el general asegura, que son el grupo de operaciones encubiertas más grande del mundo, además de que todos los miembros tienen 8 años o más de experiencia militar y entrenamiento especial, por lo que combinando estas fuerzas con los 15 guardias del servicio secreto, en total tienen 45 comandos, y básicamente se hará un ejercicio para enfrentar a Kenyaku contra estos 45 soldados, de esta forma comienza el caos y comienza la destrucción, ya que Kenyaku se va a encargar de demostrar el verdadero poder de la hechicería, en este punto mencionando que utilizará la técnica de Ghetto, principalmente ya que esta será la demostración más adecuada para dejar impresionados a los altos mandos de Estados Unidos, y demostrar la capacidad de los hechiceros, de esta manera observamos como el general está listo para lanzar su ataque, diciendo que con todo su poder será prácticamente imposible que los japoneses puedan resistirse, diciendo que deberían dedicarse a hacer autos y anime, en este punto parece ser que el combate ha comenzado, y a pesar de la extrema confianza del general, finalmente se da cuenta de la realidad de los hechiceros, ya que observamos como todos y cada uno de ellos comienzan a volar por los aires, ya que están siendo atacados por una enorme maldición liberada por el mismísimo Kenyaku, para que posteriormente Kenyaku se presente junto a ellos, con todas las placas de los soldados que han sido derrotados, a lo que ahora si Kenyaku seguro de si mismo, dice que entonces deben terminar esa reunión, ya que es hora de cazar hechiceros, declarándonos que esto es básicamente lo que ha sido liberado en la colonia, es decir estos 800 integrantes extra de la colonia, son directamente el grupo de soldados de Estados Unidos, terminando de esta manera el capítulo, y lamentablemente diciéndonos que para la próxima semana no tenemos mangas, así que habrá que esperar dos semanas para la continuación, y bueno hay bastantes aspectos que analizar en este punto, la verdad es que no tengo mucha idea de que es lo que está planeando Kenyaku, ya nos demostró que todos sus movimientos están fríamente calculados, así que de primera instancia de acuerdo a la demostración que hizo, dudo mucho que los soldados tengan la capacidad de realmente derrotar a los hechiceros, más y solamente van a atacar con armas estándar, yo creo que Kenyaku si debió haber preparado estos 800 soldados para enfrentar hechiceros, dándoles tal vez algunas armas malditas, o reforzados a partir de alguna maldición, ya que si no creo que será muy fácil para nuestros protagonistas derrotarlos, la verdad es que honestamente pienso que se viene una carnicería, y probablemente ese sea precisamente el propósito de Kenyaku, a mi parecer este requiere de una gran cantidad de sacrificios humanos, sin importar directamente el poder de los mismos, y es por eso que se puso a reclutar soldados de otros países, ya que dudo mucho que realmente piense que estos soldados van a derrotar a los hechiceros con tanto poder, al menos yo lo veo bastante poco lógico, aunque eso si muy probablemente debido a la enorme cantidad de soldados, van a debilitar muchísimo a nuestros protagonistas, pero bueno ya veremos como se desarrolla toda esta situación, la verdad es que me llama muchísimo la atención lo que va a ocurrir a partir de aquí, y como Itadori y los demás van a enfrentar a estos soldados, va a ser algo tremendamente espectacular, pero bueno de esta manera terminamos el video, me encantaría que me dejen sus opiniones y teorías en los comentarios, y antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal, que siempre nos están apoyando, y muchas gracias a Misael Villanueva, Sobeida Mendoza, Gabriel de Rogel, Ramfai05, Alfred Sam, Emanuel Castro, Luis Macosta, Ernesto Albornoz, Santiago de la Cruz, Alcojo Gamers, Alex Gamer, Armos, Rodrigo García, Roberto Pedrero, Fanny Morales, y Jonathan B, y ahora si sin nada más por añadir, adiós.